Bienvenidos a CNS Noticias, a nuestra emisión del fin de semana con toda la información actualizada de lo que pasa en la región. Recuerde que a través del Canal 2 y a través de nuestras plataformas digitales podrás seguir nuestra emisión de hoy. En Facebook estamos como CNS Noticias Tuluá y en YouTube como Teleuro Producciones. A continuación, iniciamos con los titulares. Capturas. En Ancerma Nuevo fue capturado alia Chinga. Hacía parte del cartel de los más buscados en el norte del Valle. Repatriación. Madres de dos jóvenes asesinados en Guatemala piden ayuda para recoger dinero y traer los cuerpos a Tuluá. Deja a esta mamá, la otra mamá, con un dolor que nadie sabe. No, no tengo palabras. Mesa de Juventudes. Grupos juveniles y la administración local en busca de consolidar una agenda cultural en Tuluá. Superaron la meta. 60.000 salchipapas fueron vendidas en una semana en Tuluá, en minutos con Óscaros ganadores. En deportes. 16 deportistas de la disciplina de Capquido viajaron a Ibagué a conformar la Selección Valle. Buenos resultados. El Valle con más de 30 medallas de oro en el Nacional de Judo. Los tulueños también hacen parte del podio. Este es el primer video. Este es el primer video. Gracias.